El Evangelio de hoy es uno de los más comentados de gran impacto, no sólo por la escena que trae, sino por las actitudes de Jesús. Te invito para que veamos este Evangelio. De San Juan, capítulo octavo. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba, y Él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a Él, le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a Él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?» Ella le contestó, «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa página, ¿no crees? Sobre todo porque nos trae para hoy una gran enseñanza. Este mundo se está empapando de violencia. Nos escudamos diciendo que es la pandemia, que es el encierro, que es este cambio. Pero no, siempre hemos estado violentos, en pandemia y no pandemia. Somos violentos. Y si no, ¿qué nos dicen las guerras? ¿Qué nos dicen las matanzas, las masacres? Hemos sido violentos, estamos siendo violentos. ¿Pero por qué? Porque como estos promotores de esta escena del Evangelio, están llenos de celos y de odio. Por eso quieren matar a esta mujer que la han cogido en adulterio. Si quieren matarla, quieren despedazarla a piedra. ¿Y Jesús qué hace? Jesús se acerca con esa ternura, con ese amor, pero con esa valentía. Y simplemente espera y le habla, no para condenarla, sino por el contrario, para decirle, yo no te condeno. Eso sí, salte de esa esclavitud, no vuelvas a pecar. Por eso decía San Agustín que en Jesús están las palabras de ternura y de guía de la vida. Que en Jesús aquella palabra, yo no te condeno, que en la iglesia se convierte en la palabra, yo te absuelvo, son palabras de una nueva creación. Aquella mujer se levanta, creada de nuevo, se siente amada y siente que es posible salir de aquel estado de peligro que daña la cordura humana y cambia su vida. Tú y yo hoy sintamos a Jesús que nos dice también, has pecado, yo no te condeno, pero sí te pido, no peques más. Para, yo te absuelvo, pero sigue adelante sin el pecado, sin el odio, sin la mancha en tu corazón. El Señor nos siga bendiciendo con su amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.